Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madrista. En el vídeo de hoy vamos a relacionar cómo Toma Roncero humilla y estalla brutalmente a Kylian Mbappé. Pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para ganar, que dejéis un like o os suscribáis, que es totalmente gratuito. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Sus plazos, ahora que en octavos, cuando llegue a octavos, que me esperen los del Madrid, si llego a octavos, luego en octavos pensaré si una reunión con la que la hice en cuartos, y como me eliminarán como siempre, luego diré que tengo que meditar con mi madre, y luego en una reunión en Catar, porque me han invitado un fin de semana a Catar a mi hermano pequeño. ¡Ah, chico! Quédate con tu PSG, sácalo de la crisis. Pero dejan paz al Madrid, pero te da envidia. Hasta ahora mismo tiene un ataque de celos. Yo tengo que Mbappé, ahora mismo está viendo los partidos, y está viendo a Bellingham y está así. Yo tenía que llamarme Kylian Bellingham, me tenía que llamar Kylian Bellingham. Porque está en tu sitio, el trono que era para ti, ahora está ocupado. Jude Bellingham, británico, inglés del Turriche, muy buen tío, joven, hace así. Le ama al Bernabéu, le ama al mundo entero. Va a ser candidato y asegura que viene al Balón de Oro. Y tú, te has quedado afuera. Ya no estás en la lista de invitados de la boda. Kylian, que me da igual que sea el octavo. Que me da igual lo que hagas con tu vida. Que nos dé igual a los madridistas. Haz lo que te dé la real gana, chico. Que venga a mirar la casa del octavo. Déjanos en paz. Y viva Kylian Bellingham y a esperar. White, white, forever. Forever. White, white. Fuera. Out, out. Es la opinión de todos los madridistas. Porque es que me hace mucha gracia que es que ahora el entorno de Mbappé, diga que va a esperar la decisión cuando se clasifiquen a octavos. No, no, no. Tú si quieres, haz tu vida. El Madrid no te va a esperar. Si quieres al final venir, te arrodillas. Pides perdón a todo el madridismo. Y ahí valoraremos si vienes al Real Madrid. Pero mientras tanto, nada, 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 nada. Tu trono está con Bellingham. Bellingham ha cogido tu trono. Ha dicho, adiós, adiós. Kylian Mbappé, bye, bye. Están Bellingham y Vinicius. Y Mbappé estaría, por si acaso, en el banquillo, intentando jugar algún minutito en el Real Madrid. A menos que se lesione a alguien. Porque primero va José Lu, Vinicius y Bellingham. Y si alguno de estos tres está lesionado, tú igual tendrías una mínima posibilidad de jugar en el Real Madrid. Pero mientras tanto, tú a callar, a entrenar. Y si acaso, ya tendrías algún minuto en el Real Madrid. Es que ya basta. Ya me canso ya con el tema de Mbappé. No, es que Mbappé se piensa que va a venir al Madrid. Cuando le dé la gana. Que eres muy bueno. Pero es que te han quitado el trono, chaval. Te han quitado el trono, jugadores. Que querían jugar en el Real Madrid. Que habían puesto los millones en Madrid. Habían puesto millones otros equipos, como Bellingham. Y Bellingham decidió jugar en el Real Madrid. Cuando tú decidiste rechazar dos veces al Real Madrid. No, es que me metía en presión el presidente de Francia. No, es que me llamaban de no sé qué. No querías tanto tú a Cristiano Ronaldo. No tenías pegatinas que va a poner aquí la imagen con Cristiano Ronaldo. Cosas del Real Madrid. No querías tanto jugar en el Real Madrid. Pues Bellingham, sin Bellingham. Un inglés. Que nunca los ingleses, cuando venían a España, lo hacían también por tema del idioma. Por X motivos. Siempre los ingleses. Cuidado. Pues justo el primer inglés. Con 20 añitos. Jovencito. Bomba. El trono de Mbappé se lo ha quitado Bellingham. Y el que más goles ha marcado y asistencias ha sido Bellingham. Y tú Mbappé estás en Francia llorando porque estáis quintos en Liga. Que perdéis contra el Nantes, contra el Nízar. Que perdéis contra todos los equipos. Y estás llorando porque te estás llevando el dinero. Y no sabes lo que hacer. Porque ni vas a ganar Champions. Ni la Liga. Ni la Copa. Y llorando. Ay, ay, ay. Es que juego contra el Troyes. Claro. Un equipo que puede ser lo de la tercera división española. Ay. Pero ahora voy a dejar lo que dijo. Y cuando se hartó. Tomás Roncero. El año pasado. Por la posible venta de Mbappé. Del PSG al Real Madrid. Así que vamos a escuchar todo lo que dijo. De pe a pa. Y todavía me agarro un clavo ardiendo de que al final. Vea la luz este chico. Pero también tengo una cosa. Me tiene hasta el gorro. Me tiene hasta el gorro. Has empezado muy bien. No, no, déjame a mí ahora. Déjame a mí ahora. Porque esto es un tema que no va de Madrid o Barça. Esto va de lealtad y de ser una persona honesta y seria. Yo que estoy educado, en la mancha me han educado así. Si al final no viene al Madrid, me habrá demostrado que todo es farfolla, que es glamour, que es fuegos artificiales. Porque un tío hecho derecho, y por eso se le iba por este chico un monumento de la puerta cero, es que había demostrado que en la vida hay más cosas que el dinero. Hay más cosas que el poder. Hay más cosas que la llamada de Macron. Hay más cosas que la república francesa. Hay más cosas que te ofrezcan el dos plantas de la Torre Eiffel. Hay el orgullo que él ha demostrado hasta ahora, por lo menos hasta ahora, de que este escudo era para él lo más importante. Porque era el sueño de un niño. Ir a dar una lección al mundo entero del fútbol, no es solo a Catar, a todo el mundo del fútbol. Que no está todo mercantilizado. Que todavía hay sentimientos y sueños que se cumplen. Si al final, después de haber llegado hasta la orilla remando contra Vinti y Correa y aguantando al jeque y las tentaciones y el dineral y la pasta y el otro de la moto. Cuando llega a la orilla, ¡ay! Que al final tenéis razón. Que es que voy a poder quitar al director deportivo. Voy a poder quitar al entrenador. Voy a decir quién juega. Y encima el más rico del mundo. No. Va a ser el más pobre del mundo. Porque si irá viendo al Madrid ganar Copa de Europa. Vaya, ya que ya me pide el cuerpo que se quede allí. Ahora que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él. ¡Sin él! En su casa. O en el palquito. ¿Dónde está el palquito? Pues el campo está en Modric. Y está Benzema. Y está Vinicius. Y está Rodrigo. Y está Krox. Y está Casemiro. Y está Courtois. Y está Carvajal. Y está Militao. Y está Vendí. Y está Lava. Y tú en el palco. Muy rico. Aquí como el tío Angelito. Pero sin una Champions. Nosotros 14. Sigue acumulando dinero. Abre 20 cuentas bancarias. Una línea de carencio permanente en Qatar. Y... Y... Para ganar al prestigioso Lenz. Para ganar al prestigioso Lille. Para ganar al prestigioso Stade Reis. Ahora que ya ganamos nosotros en el 56. Aquí le da. Tira. 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 El paraíso pasa su una vez en tu vida. Y era dos veces. Has tenido mucha suerte. En el 17. Y en el 2022. ¿Sabes qué pasó? Que en el 17. Dijiste Dios. Y se ha concluido el incidente. Que el Madrid ganó la Copa Europa. Y lo mismo ahora dices que no. Y otra vez el Madrid ganó la Copa Europa. Sigue diciendo que no. Cada vez que lo dices Copa Europa para el Madrid. Ay, qué mala conseja está, chaval. Yo creo que eres un tío Maduro. Si dices que no. Eres uno más. Del montón. Y perdedor, por cierto. Un perdedor. Muy bien, Tom. Totalmente de acuerdo con Rocero. Porque es que el Madrid cuando levantó la 14. Kylian Mbappé estaba con palomitas. En su salón. De 300 metros cuadrados. Viendo al Real Madrid. Al equipo que iba a ir. Y que no fue. Levantando la 14. Champions League. El mejor equipo del mundo. El que más Champions tiene. Levantándola otra vez. ¿Y quién? Efectivamente. Sin Kylian Mbappé. ¿Y Kylian Mbappé con quién estaba? Perdiendo en octavos. Perdiendo en cuartos. Ay, el PSG. PSG. Sin Messi. Sin Neymar. Sin María. Sin Ramos. Estás tú solito. Ay, Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Qué equipo que va a hacer? Sí. Quinto en Liga. Vamos a ver lo que va a hacer en Champions. Que te digo que va a ser peor. Peor. Que la pasada temporada. Así que nada. Tú tranquilo. Quédate en Francia. Que en Madrid no te queremos. O sea. Gratis va a ser. O si no gratis. Te vas a otro equipo. Y adiós. Adiós. Y no va a ser el number one. Porque va a ser Beningham y Vinicius. Y tú te vas a comer. Lo que te vas a comer de balón de oro en el Real Madrid. Ni te lo vas a comer. Así que. Pide perdón. Y ya. Cuando te perdonemos. Vendrás al Madrid. Así que. Quiero leeros en comentarios vuestra opinión. Vuestra opinión. Si creéis que venga. Mbappé al Real Madrid. O creéis. Que no debe vestirse. Esta camiseta. Del Real Madrid. Yo en mi opinión. O hace un comunicado. Pidiendo perdón. En Twitter. O un vídeo. O que no se viste de la camiseta del Real Madrid. O sea. Es que no lo voy a tolerar. Así que. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.